¿Cómo consigue Hamilton, un musical de Broadway de 2015, ser un fenómeno social tan importante que cambia el futuro de los billetes de 10 dólares? ¿Cómo consigue Hamilton contar la historia del primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, incluso con canciones que van de qué hacer con la deuda y dónde poner el banco central? Y sin embargo llegar al puesto uno en ventas de álbumes de rap nada más salir. ¿Y cómo consigue Hamilton apropiarse de la técnica del leitmotiv, de las óperas de Wagner, la de asignar a cada personaje y a cada emoción una melodía? Y traerla al rap, un género que por lo general no tiene melodías. Ganando en el proceso el Grammy al mejor álbum, el Pulitzer al mejor drama y el Tony al mejor musical. Voy a intentar responder a esas preguntas. Pero antes, si no has visto Hamilton, que sepas que yo tampoco, solo lo he escuchado. Lo representan únicamente en Estados Unidos y en Londres, pero la gente lo que hace es escuchar el álbum con la letra en la mano para saber qué personaje está hablando en cada momento. Porque es que antes que como musical, Lin-Manuel Miranda lo concibió como un álbum conceptual. Y eso nos lleva a otro asunto. En el vídeo habrá spoilers, pero es que en la primera canción del álbum ya te dicen quién muere, con quién se lía Hamilton, para quién trabaja y hasta quién le mata al final. Eso no es un spoiler, eso es la primera canción. Porque aunque cuente una historia, no es una peli, es música. Y hasta cierto punto no hay spoilers en la música, porque si no la segunda vez que escuchas una canción ya te gustaría mucho menos que la primera. Y es al revés, cuanto más lo escuchas más te emociona. Aunque sepas cómo acaba cada canción, la música funciona así. Si no lo conocéis podéis elegir escuchar el álbum antes de ver este vídeo, pero yo creo que no es necesario. Aunque ahí lo que prefiera cada uno. El caso, vamos a empezar a deconstruir esta maravilla de musical, que es sin duda uno de mis álbumes preferidos de todos los tiempos. Hamilton cuenta la historia de Hamilton. Un niño huérfano y pobre que consigue ascender en la guerra de independencia americana hasta convertirse en secretario del tesoro de los Estados Unidos. En el proceso trabaja como mano derecha de Josh Washington, se enemista profundamente con Aaron Burr, que le acabará matando. Y se casará con Eliza Schuyler, aunque además enamorará a Angélica, la hermana mayor de Eliza. Y acabará teniendo una aventura con una tal María Reynolds, que le arruinará la vida. Vamos a explorar todas estas relaciones y las fascinantes evoluciones de los leitmotifs asociados a ellas. Aunque de lo primero que hay que hablar es del propio Hamilton. Cuando Hamilton queda huérfano... Vive en una isla del Caribe que está bajo dominio escocés y no tiene mucho futuro ahí. Y la gente de su comunidad se fija en que es un tío muy inteligente y con mucho potencial y hacen básicamente una colecta. Reúnen un poco de dinero para comprarle un pasaje en un barco a Nueva York, donde quizá pueda ganarse la vida y labrarse un nombre. Get your education, don't forget from when you came, and the world's gonna know your name, what's your name, man? Alexander Hamilton. Todo esto nos lo cuenta la primera canción del musical. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. Just you wait, just you wait. Y ahí ya hemos escuchado dos leitmotifs asociados con Hamilton. El primero es Alexander Hamilton. Y el segundo es Just you wait. Estamos acostumbrados a que los leitmotifs sean partituras, como en los análisis que hemos hecho del Señor de los Anillos y de Star Wars y de Interstellar. Pero en este musical los leitmotifs son frases o palabras. Por lo general dichas con la misma melodía cada vez, pero no siempre. Cada vez que Hamilton se presente a alguien o hablen de él, va a sonar Alexander Hamilton con ese ritmo más o menos y esas notas. There's a million things I haven't done, but just you wait. What's your name, man? Alexander Hamilton. Y cuando Hamilton sienta que alguien duda de él, le dirá Just you wait. Es decir, espérate, espérate y verás en lo que me voy a convertir. Por ejemplo, en la primera conversación entre Angélica y Hamilton. Cuando Angélica le pregunta de dónde es su familia, y él es un inmigrante huérfano, su familia no es de renombre. Así que le dice esto. My name is Angelica Schuyler. Alexander Hamilton. Where's your family from? All important, there's a million things I haven't done. Just you wait, just you wait. El leitmotif de Just you wait es una de las muchas referencias que tiene Hamilton a otros musicales. En este caso a My Fair Lady. Just you wait. Me again is Just you wait. Pero de todos los leitmotifs de Hamilton, hay uno en concreto que codifica muy bien su personalidad. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Es impulsivo, asertivo y necesita, cueste lo que cueste, labrarse un nombre y tener un duro. I am just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot. Y todo eso queda encapsulado en la frase I am not throwing away my shot. No voy a malgastar mi tiro o no voy a desperdiciar mi oportunidad. Que dice cuando empieza a fantasear con unos amigos en una taberna sobre lo que será la guerra de independencia contra Gran Bretaña. Don't be shocked when your history book mentions me, I will lay down my life if it sets us free, eventually you'll see my ascendancy. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. I am just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot. Esta frase tiene varios sentidos. El primero, el obvio, que va a aprovechar las oportunidades que le vengan. El segundo, que está en un bar tomando shots y se están quedando todos un poco pedo. Shot como chupito. Y el tercero, no os lo puedo contar todavía, pero es uno de los giros más bonitos de este musical. Y cuando al final del primer acto, al acabar la guerra, según se acaba de fundar la nación de los Estados Unidos, Josh Washington, que va a ser presidente, le pregunte si quiere ser su secretario del tesoro, sonarán los tres leitmotifs que ya hemos visto de Hamilton, juntos. I am not throwing away my shot. I am Alexander Hamilton, Hamilton, just get away. I am not throwing away my shot. Pero para ver cómo evolucionan estos leitmotifs, primero hay que hablar del opuesto de Hamilton. Aaron Burr, o Aaron Burr, o Aaron Berr, como queráis, porque en español no está la vocal R, es el Draco Malfoy, ¿vale? Es el Gary de Pokémon. De todo lo que es Hamilton, Burr es su contrario. Y por cada leitmotif de Hamilton que le incita a la acción, hay un leitmotif opuesto de Burr, incitando al miedo, a la paciencia y a la tranquilidad. Burr es un personaje nada emocional, que no quiere meterse en líos y que tiene miedo a la autoridad. Y de hecho lo primero que le dice a Hamilton tras conocerle es esto. El leitmotif que más se asocia con Burr al principio del musical es Es decir, espera el momento. Mientras que Hamilton le está diciendo al mundo Just you wait, en plan Esperadme, dejadme cinco segundos que me convierto en la persona en la que me tengo que convertir para aportar algo a esta nación y hacerme un nombre. ¡Esperadme! Burr dice, wait for it y se lo dice a sí mismo. Se está diciendo Espérate, espérate que ya llegará. No tengas prisa. No te precipites. No quiere meterse en la guerra hasta no tener claro quién la va a ganar. No quiere defender la nueva constitución hasta que otras figuras más fuertes no la apoyen públicamente. Y esta actitud al principio es frustrante para el espectador y te enemista con Burr. Mientras todos los amigos de Hamilton se preparan para ir a la guerra, Burr dice abiertamente que chill, chill. Pero cuando llega la primera canción grande de Burr, que se llama, de hecho, wait for it como el leitmotiv, empiezas a entender sus miedos. Te hacen ver que no es un cobarde o no es sólo un cobarde es un niño huérfano que ha visto a toda su familia morir y que siente que tiene un legado que proteger. Y que siente que tiene un legado que proteger. Death doesn't discriminate from the sinners and the saints takes and the takes and the takes and we can live in any way we rise and we fall and we break and make our mistakes and if there's a reason I'm still alive when everyone who loves me has died I'm willing to wait for it I'm willing to wait for it Burr siempre habla bajito debajo le suenan pizzicatos de cuerdas quiere ser silencioso no quiere destacar pero es aquí cuando no hay nadie alrededor que por fin grita y se expresa canta dejando claro por qué espera y a qué espera pero todo el rato en su cabeza está la comparativa con hamilton y se pregunta por qué hamilton va tan rápido y cómo será vivir en los zapatos de hamilton y lo que es precioso de este musical lo que lo hace tan redondo es cómo evolucionan hamilton y burr en relación el uno con el otro y cómo sus leitmotifs acompañan ese cambio por ejemplo en el segundo acto burr se da cuenta de que toda esa actitud de wait for it le ha llevado a estar peor que hamilton que antes de la guerra estaban como a la misma altura y que ahora hamilton es secretario del tesoro y está muy por encima de él y es ahí cuando hamilton utilizará el wait for it contra burr diciéndole burr tu miedo crónico te ha hecho olvidar cuál es tu voluntad qué quieres no sabes lo que quieres y es de pronto ante esta provocación de su gran enemigo que burr canta su voluntad expresa su deseo de poder su deseo de estar en la habitación donde suceden las cosas el leitmotif de wait for it le abandona y el leitmotif de the room where it happens pasa a ser su leitmotif principal al principio lo canta con miedo pero pronto se desinhibe y ya pues conecta con su ambición y explota esa es la primera evolución de burr que le lleva a meterse en política y a querer ser presidente de los estados unidos y otro de sus leitmotifs que era el talk less smile more pasará de ser el consejo que le daba todo el rato a hamilton y a sus amigos talk less smile more a ser lo que se dice a sí mismo en campaña casi como un eslogan electoral talk less burr smile more burr don't let them know what you're against or what you're for burr shake hands with him burr charm her burr it's 1800 ladies tell your husbands vote for burr o sea que wait for it empieza como uno de los pilares de la identidad de burr hasta que hamilton triunfa e incluso lo usa como arma contra burr y entonces burr cambia a the room where it happens cambia de leitmotif cambia de identidad pero el leitmotif de wait for it no muere sino que viaja y pasa a acompañar a hamilton aunque antes de eso hay que contar una anécdota en 1791 después de la guerra cuando hamilton ya era secretario del tesoro y cuando ya estaba casado y con hijos se acostó con una tal maria reynolds y la tal maria y su marido el señor reynolds empezaron a chantajearle y a decirle que o les pagaba o le contaban a todo el mundo y a su mujer que era infiel hamilton pagó pero seis años después un periodista traqueó esos pagos misteriosos a la familia reynolds y no sabiendo por qué se habían producido acusó a hamilton de estar especulando en bolsa gracias a su posición de secretario del tesoro y a hamilton pues le pareció mucho peor que le acusaran de ser un político corrupto que no lo era que que le acusaran de ser infiel a su mujer que sí que lo había sido varias veces así que escribió y publicó un librito de 100 páginas que se llamó el panfleto reynolds explicando con todo lujo de detalles cómo había sido su aventura con esta señora y cómo le habían chantajeado quería dejar claro que el dinero lo había pagado por un chantaje y no lo había usado para especular y como os podéis imaginar pues fue un escándalo especialmente morboso y especialmente humillante para su mujer porque ahora todo el mundo podía leer cómo él se había acostado con otra y es un escándalo del que quizá podría haber salido si simplemente lo hubiera dejado pasar si simplemente hubiera esperado un poco a que la gente lo olvidara sin tener que contar todo lo de la aventura pero hamilton quiso tomar el control de la situación pasar a la acción y por primera vez en su vida esa fue la decisión incorrecta y ahí es cuando el wait for it de Burr que es un leitmotiv que codifica una actitud una manera de enfrentarse a un contratiempo pues como si estuviera flotando por el éter de los leitmotivs de pronto aterriza en hamilton bueno quieres comer y en el momento en el que hamilton está a punto de cometer su gran error de publicar el panfleto reynolds suena esto wait for it el wait for it no es ni bueno ni malo para burr eran las cadenas que le ataban a su propia jaula pero para hamilton habría sido el antídoto necesario al lío que monta cuando lo publica todo la última vez que oiremos wait for it será al final del musical y ha llegado el momento ya de hablar del final del musical hamilton y burr han estado siempre enfrentados han sido amigos pero también rivales y al final hamilton decide no apoyar a burr cuando burr se presenta a presidente y burr pierde así que empiezan a intercambiarse unas cartas cada vez más subidas de tono que acaban en vamos a enfrentarnos en un duelo a muerte y todo esto está basado en una historia real las cartas se pueden mirar en internet están públicas y se preparan para el duelo y hay un médico presente y cada uno lleva un amigo y van a un sitio al amanecer y caminan los diez pasos y se dan la vuelta y están a punto de disparar cuando hamilton quizá porque burr y él fueron amigos o quizá porque su propio hijo murió en un duelo decide en el último momento disparar al aire y dejarse matar por Aaron Burr Lo último que dice burr antes de disparar se lo está diciendo a sí mismo se da cuenta de que hamilton va a disparar al aire pero ya es tarde y grita wait no le da tiempo a decir for it y le mata y eso no es lo único al disparar al cielo hamilton está haciendo una cosa muy importante está malgastando su tiro es decir hace lo contrario de lo que prometía en uno de sus leitmotivs principales al final de la historia burr pasa a la acción en vez de wait for it y hamilton throws away his shot sus leitmotivs ni siquiera se refieren a ellos se han despegado de ellos y casi se han invertido esta es la maravilla de hamilton y la maravilla del rap el uso polisémico de frases y palabras que van viejando por la historia que evolucionan de la misma manera que los personajes evolucionan y que conectan a distintos personajes y distintas partes de la trama en la canción final del duelo entre hamilton y burr suenan diez leitmotivs distintos que atan el duelo con todo lo que ha pasado antes y lo hacen de maneras no obvias por ejemplo lo último que dice hamilton antes de tirar el tiro al aire es raise a glass to freedom raise a glass to freedom alza el vaso por la libertad este es el motivo que cantaba con sus amigos revolucionarios en el bar antes de la guerra let's have another round tonight raise a glass to freedom something they can never take away y canta el raise a glass to freedom justo cuando dispara al aire haciendo este gesto el gesto de alzar el vaso es el mismo que el de malgastar el tiro para hamilton que ha hecho tanto daño a su familia con su aventura que ha visto morir a su hijo que ha visto morir a su mejor amigo en la guerra que ha visto morir a su mentor el dejarse matar y no tener más sangre en las manos es su nueva libertad donde antes levantaba el vaso por la libertad de su país ahora lo levanta por la libertad que le va a dar la muerte de nuevo la polisemia raise a glass to freedom significa algo completamente distinto y de pronto el wait for it vuelve a aaron burr pero ligeramente cambiado donde en su juventud decía esto ahora por no esperar por haber matado a hamilton cuando hamilton iba a disparar al aire se arrepiente y canta esto me encanta hablemos de hamilton y washington here he comes here comes the general ladies and gentlemen here comes the general the moment you've been waiting for here comes the general the bride of Mount Vernon here comes the general George Washington a washington nos lo presentan con la canción right hand man que empieza con esta melodía esta melodía es el leitmotiv de que alguien está a punto de explicarnos algo pero en la canción en la que nos presentan a washington esa melodía precede a la explicación de que a américa le va mal en la guerra y que washington necesita ayuda y que es el leitmotiv de que sea su mano derecha aquí es cuando washington le pide a hamilton que sea su mano derecha su aide de camp y hamilton que tiene motivos para no querer aún así acepta cuando oye una voz en su cabeza que le recuerda uno de sus leitmotivs principales en la guerra hay un leitmotiv de la revolución una melodía cantada por el pueblo que suena por primera vez cuando hamilton canta i am not throwing away my shot en la taberna con sus amigos y esa melodía del coro revolucionario suena de nuevo cuando josh washington le hace un speech a hamilton antes de la batalla final en el que le cuenta cuáles han sido sus errores los hombres que murieron por culpa de sus errores y le dice que la guerra tiene consecuencias tremendas y lo dice con la frase history has its eyes on you que es el leitmotiv más importante de washington la historia tiene los ojos puestos en ti aquí vais a oír a washington cantando esto y por debajo suena ese coro revolucionario history has its eyes on me son las voces de todas las personas cuyas vidas dependen de lo que washington y hamilton hagan en la batalla final history has its eyes on me volverá a aparecer cuando hamilton esté a punto de cagarla a punto de publicar el panfleto en el que detalla su aventura con maria reynolds history has its eyes on you es un leitmotiv que habla de la responsabilidad que tienen algunas decisiones que tomas como hacen que comience una cadena de eventos que ya no se puede detener pero la mejor aparición de history has its eyes on you la voy a dejar para el final del vídeo cuando escuchemos la última canción del primer acto que es una maldita locura antes de eso quiero hablar de la relación de hamilton con las hermanas angelica y eliza schuyler hay muchos leitmotivs asociados a las hermanas schuyler como ya os dije angelica la mayor de la familia se enamora de hamilton pero no se quiere casar con él porque es pobre y no viene de familia y angelica siente la responsabilidad de casarse con alguien rico porque es la hermana mayor y quiere cuidar al resto de su familia hamilton detecta esa ambición en angelica y angelica detecta la ambición de hamilton y la palabra clave que codifica ese entendimiento mutuo es satisfied con la diferencia de que angelica es capaz de poner las necesidades de su familia por encima de su insatisfacción y hamilton no así es como hamilton y angelica se conocen efe p would you never be satisfied i'm sure i don't know what you mean you forget yourself you're like me i'm never satisfied is that right he's after me i'm a scottish sister that elevates us at his side have to be naive to set that aside maybe that is why i introduce him to a lions and now the answer is bright nice going and delicate he was right you will never be satisfied Y al final es la hermana menor, Eliza Schuyler, la que acaba prometida con Hamilton. Y el leitmotiv que representa eso es helpless, indefensa, ante el amor que siente por Hamilton. Vamos, que está profundamente enamorada. Hay un tercer leitmotiv que también es importante, que es look around. Lo cantan las hermanas Schuyler cuando llegan a Nueva York y se enamoran de la ciudad en la que todo es posible. Es un look around, mira alrededor de lo nuevo y exciting y maravilloso que es todo esto. Y ese look around se transformará a otro mucho más maduro y temeroso, que le cantará Eliza a Hamilton cuando le diga, por favor no vuelvas al frente, mira lo que podría ser nuestra vida, tengo miedo de que mueras. Look around, look around, at how lucky we are to be alive right now. Look around, look around, look at where you are. The fact that you're alive is a miracle, just stay alive, that would be enough. Y ahí el look around lo habéis oído mezclado con el motivo that would be enough. Si os dais cuenta, las dos hermanas Schuyler se relacionan con la ambición de Hamilton de manera distinta. Angélica, la mayor, le ve tal y como es y dice, he will never be satisfied. Pero Eliza no ve esa ambición de su marido y dice, debería ser esto suficiente. Todos estos leitmotifs pasarán a tener otro significado en el segundo acto, ya veréis. Vale, en el segundo acto, tras la aventura de Hamilton con la tal María Reynolds, le llega a Hamilton la carta en la que le chantajean. Y va corriendo a María y le dice, oye, what the fuck, ¿te has acostado conmigo pa' chantajearme después con tu marido o qué? Y justo ahí aparece una palabra clave. Es decir, justo en el momento en el que hace la acción que romperá su relación con Eliza, canta helpless. Pero ahora la palabra pues ha cambiado de significado. Ya no es indefenso de amor, sino indefenso del pedazo de chantaje que le van a hacer. Helpless sigue codificando la relación con Eliza, pero ahora cobra otro significado. Y por supuesto, cuando la aventura se hace pública y Eliza le deja, Angélica le escribe para decirle que se vaya a freír espárragos. Y lo hace utilizando su palabra, satisfied, y dándole un toque mucho más amargo. Pero luego hay un evento en la vida de Eliza y Hamilton que les vuelve a unir, la muerte de su hijo en un duelo. Este es el gran evento que cambia a Hamilton y que le hace preguntarse, ¿cuánto es enough? ¿Cuánto es suficiente? No necesito ya seguir escalando esta montaña infinita de ambiciones cumplidas. Solo quiero que mi familia esté bien, que mi hijo estuviera vivo, ya está, no necesitaría más. O simplemente que mi mujer me quisiera. Y el enough que le suplicaba ella a él cuando eran jóvenes de no te vayas al campo de batalla, no es suficiente la vida que tenemos, ahora lo canta él lamentando la muerte del hijo. Y lo mismo con el look around que cantaba ella de joven a él de mira lo que tenemos, ahora lo canta él de mayor intentando conectar con ella cuando ya ha entendido que tiene más que suficiente. Hay un detalle muy bonito en este musical que seguramente sea accidental. Wagner fue el que popularizó el uso del leitmotiv en la ópera. Y Hamilton no solo usa extensivamente la técnica del leitmotiv, sino que uno de sus leitmotiv es de Wagner, de una ópera de Wagner. Cuando Eliza y Hamilton se casan suena esto. Y eso no es ni más ni menos que la marcha que suena después de la boda de Loewengrin y Elsa en la ópera de Loewengrin de Wagner. Marcha que ahora es utilizada como marcha nupcial en todas partes. Es un detalle precioso, sea a propósito o no. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar el final de Nonstop, la canción que cierra el primer acto y de la que ya conocemos nueve leitmotivs, aunque tiene más. Al acabar el primer acto la guerra ha concluido y Eliza piensa que Hamilton y ella pues van a poder irse a vivir en paz a su casa en el campo. Pero de pronto George Washington pasa a ser el primer presidente de los Estados Unidos y le pregunta a Hamilton si quiere ser secretario del Tesoro para construir de cero el país. Y Hamilton pues no puede throw away esta oportunidad. Espero que con toda esta información escuchéis ahora este fragmento y el resto del musical de manera completamente diferente. Como el fragmento es largo, vamos a hacer pequeñas pausas random para no hacer enfadar al algoritmo de YouTube. Todos aquí respetamos al algoritmo de YouTube. Os voy a marcar también algunos leitmotivs que no nos ha dado tiempo a ver. Y esta parte ya la hemos escuchado antes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribíos si queréis ver más vídeos como este. Y dadle a la campanita para que os notifique cuando yo suba vídeo. Si queréis más sobre musicales os dejo en la descripción el vídeo que hice sobre los miserables y Bach. No va sobre leitmotivs, pero va sobre cosas aún más chulas. Hamilton es una obra maestra y os recomiendo mucho que lo escuchéis despacio. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Hasta pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 It's the 10 crack commandment. The $10 founding father without a father Got a lot farther by working a lot harder By being a self-starter By being a lot smarter By 14 They placed him in charge of a trading charter. Barba Barba Ha Ha Ha